Es día de revisar tu carta y mi carta y en qué mejor ocasión que traer a un terapeuta familiar. Además, ella tiene un programa de formación para que las personas que sientan de alguna forma esa inquietud también sepan cómo encauzarse para convertirse ellos mismos en terapeutas familiares. Tiene una escuela, ya vamos a conversar de todo eso. Tu carta y mi carta son cartas de familia. Así que le vamos a dar la bienvenida a Aidy Mar Olivero. Un solo Olivero. Un solo Olivero. Gracias. Me contabas que tu nombre viene porque tu mamá se llamaba Aida. Sí, Aida y entonces, bueno, colocó Aidy y para completar, Mar, Aidy Mar. ¿Supieres que esa combinación, Aidy Mar, que claro, sabemos que viene de Aida tu mamá en este caso, significa que tu madre esperaba que tú cumplieras aquellas metas que ella no había cumplido, porque Mar significa extensión. Entonces, tu mamá, de alguna forma al ponerte ese nombre, tenía la expectativa de que tú llegaras a cumplir aquellas metas que ella no había podido cumplir. ¿Tú sentiste ese peso en tu familia? Sí, señor. ¿Qué hacía tu mamá? A lo largo, incluso parte de mi crianza, siempre estaba ahí dándome indicaciones para que, vamos a decir, no me equivocara en el camino. ¿A qué se dedicaba tu madre? Mi mamá trabajaba en el seguro, en la parte de farmacia. O sea, salía a trabajar además de tener su familia. Sí. ¿A ti te ha tocado salir a trabajar además de tener tu familia? Sí, señor. Y superarte, porque estás en los medios también y tienes una escuela de formadores, de terapeutas. Sí, gracias a Dios. Es una meta que he tenido y se me ha cumplido, como todo el que quiere puede, el que se lo propone. Y comencé al principio por mí, porque queré cambiar ciertas cosas que no me gustaban en mi vida. ¿En tu entorno de familia? En mi entorno. Entonces, bueno, comencé y dije, bueno, yo quiero hacer las cosas distintas. Yo no quiero hacer las cosas iguales. Fue una decisión de romper patrones. Yo quise romper los patrones en mi vida. Y cuando me casé, tuve mis hijos, dije que yo iba a tener una familia distinta. Agradeciendo en lo más profundo de mi corazón todo aquello que mis padres me dieron. Porque sé que lo que me dieron fue con lo que tenían a la mano. Entonces dijeron, aquí está. Que sí, que se cometieron algunos errores. Pero bueno, yo también me inmiscuyo porque yo también soy madre. Y sé que no puedo ser perfecta. Pero bueno, vamos a tratar de hacer las cosas distintas. Eso es interesantísimo porque fíjate tú, como terapeuta familiar y además formador de otros terapeutas, que ya vamos a hablar de las condiciones que se requieren para ser un terapeuta, porque a lo mejor la gente que nos está viendo dice, oye, esta es una vocación que yo tengo y no sabía quién me podía dar las herramientas para yo convertirlo en una profesión. Bueno, tú reconoces primero los esquemas de la familia. Los reconoces, algunos me gustan y otros no. Y decides que en tu familia las reglas van a ser distintas de esas. Muchas gracias por lo que me dieron, pero yo quiero un panorama diferente. ¿Es así? Sí, es así. Claro, vuelvo y repito, agradezco mucho a lo que mi papá y mi mamá me dieron porque eso era lo que ellos tenían. Pero ahora yo quiero tener otras cosas y bueno, comencé a prepararme, comencé a investigar, comencé a estudiar. Y entonces ahora me he formado para llevar esos elementos a mi casa, pero también llevar esos elementos a otras personas que también lo necesitan, porque no nada más Aydimar Olivero es la que necesita que su familia sea sana, tanto espiritual, emocionalmente, sino que también los demás afuera necesitan. Aydimar, me llama mucho la atención el tema de la formación y de la escuela de formación de terapeutas, porque hay mucha gente afuera que dice, no tengo trabajo, hace tiempo que no consigo un trabajo, no sé en qué trabajar, no sé para qué soy bueno, ando por allí haciendo tareas que no me satisfacen y esta es una opción a lo mejor de desarrollar un talento interno para el bien de los demás, que además te puedes sostener como profesional, porque me imagino que en ese tema de terapia familiar también hay una retribución por el trabajo que el terapeuta hace. ¿Qué se requiere para ser terapeuta familiar? Tener las ganas de ayudar a la gente, tener las ganas de darle un granito de arena a esa familia que lo necesita, a la familia que lo necesita y a lo mejor un familiar, un amigo, alguien, porque entonces agarro herramientas hacia mí, pero también puedo compartir eso con los demás, ese conocimiento. Acabas de abrir una beta completamente distinta porque yo lo había enfocado por el lado de, ok, te vas a formar como terapeuta como una profesión para ver al prójimo, al otro, pero ahora tú acabas de abrir la beta de, me formo como terapeuta familiar y luego le hago terapia a mi propia familia. No terapia a la familia como tal, pero sí puedo influenciar, dar como que ciertas indicaciones, no indicaciones, disculpe, como que ideas, porque vienen siendo ideas, oye, ¿no te parece que podrías hacer esto, que podrías hacer el otro? Pero ya con un conocimiento, ya con un conocimiento de antemano. Ay, dime, lo que hace me parece valiosísimo porque tenemos una sociedad que ha dejado a los niños un poco a cargo de la tecnología, es decir, que vean un programa de televisión, que se encarguen de jugar un jueguito porque yo estoy ocupado o yo tengo que hacer. Inclusive ha dejado a una generación a cargo de los otros en la familia, yo tengo que salir a trabajar o yo tengo que hacer que se ocupe la abuela, la tía, la prima, que a lo mejor ni siquiera había planeado tener hijos. Entonces hay un desplazamiento de los roles fundamentales de transmisión de valores de los propios padres hacia otros factores dentro de la familia. A veces ni siquiera es familia, es gente que los cuida, es gente que se vino a hacer cargo de la casa o de las tareas asistentes del hogar y me los tiene que cuidar porque yo tengo que salir a trabajar de esto. Reconocer los propios traumas en la propia familia, los propios errores en la propia familia, tú que dices que tú lo hiciste en la tuya, ¿es un proceso doloroso, duele, desagradable, causa temor? Causa temor, no duele, no lo veo como un dolor, lo veo como un temor, con que al principio te haces preguntas y dices, Mónchales, ¿será que puedo? ¿Será que me voy a encontrar más allá? Puedo a lo mejor en algún momento, yo tomando la decisión de hacer las cosas diferentes, a lo mejor poder herir a mi papá, herir a mi mamá, pero es caer en cuenta en que, ya va, un momentico, papi, mami, si le digo a mis padres, los amo, papi, mami, ya va, un momentico, yo estoy de este lado, entonces yo voy a buscar mi camino, pero sin sacarlos a ellos. Es tomar la responsabilidad como adulto que soy, porque además, la gente forma una familia y luego se plantea la responsabilidad desde adulto, es decir, yo voy, me caso, no sé cuánto, no sé qué, pero que los hijos me los ayude a criar la familia, pero que la otra cosa me la solucionen por aquí, que la familia, está muy bien, apoyarse en la familia está muy bien, pero en el fondo tu carta astral, que es tuya, como tu identidad de padre y de madre, es tu responsabilidad, es decir, tus hijos en primera instancia son tu responsabilidad, porque fuiste tú quien los trabajó al mundo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que muchas veces no queremos dejar ese núcleo de seguridad, me siento muy segura con mis padres y entonces salgo por un momentico, porque me caso, voy a tener otra familia, resulta que me mudo, pero siempre quiero tener como una conexión, puede ser un hijo, con chale mami, papi, me lo pueden cuidar y entonces siempre mantengo y entonces sigue ese ombligo. O sea que el hijo se vuelve una conexión, un cordón de conexión para que este adulto no termine de independizarse y ese racimo se siga manifestando todo el tiempo, pero después nos quejamos también de que ese racimo opine. Por supuesto. Tienes una escuela de formación que va a ser concretada en el momento que tengas al grupo completo de la gente. Sí, sí. Todo el tiempo en la entrevista están saliendo tus redes sociales. Yo sí quisiera que le animaras a la gente. Yo creo que puede ser una tarea hermosa, de muchísima caridad. Creo que hacen falta muchos terapeutas familiares en este momento, en esta ciudad, en esta crisis, en este país y en este continente. Pero tú que lo has hecho y que vas a dirigir esa formación, ahí tienes una cámara para que me los animes. ¿Cómo animamos a una persona que esté dudando si llamarte o no llamarte para ver si se inscribe en una escuela y se forma como terapeuta familiar? A lo mejor en el momento no decir, bueno, es que me voy a formar por buscarlo como una profesión o como decir, me voy a dedicar a esto, sino buscar, sino a lo mejor yo necesito, yo necesito algo que por lo menos romper, romper los patrones, independizarme. Entonces, bueno, a lo mejor encuentro, a lo mejor no, voy a encontrar ahí porque tengo que ir con la mente positiva. Voy a encontrar lo que estoy buscando y también voy a ayudar a otros a que busquen lo que también ellos necesitan. Muy bien, si quieren adquirir las herramientas, en tus manos están. Esa formación les puede garantizar además un bienestar familiar que de por sí es muy buscado. Buscamos mucho la pareja ideal, pero buscamos poco la familia perfecta. Yo sí siento que hay una sobreestimación del núcleo pareja que me haga feliz, pero no teniendo en cuenta que eso va como consecuencia a una familia que de alguna manera va a tener otras almas involucradas que son las almas de las siguientes generaciones. Y creo que hay que hacerse responsable de eso. Sí, sí. Claro que sí, está muy excelente lo que dijiste. Siempre pensamos en la pareja, en la pareja no, me voy a imaginar, ahí funciona lo que es atraer. Yo quiero, me imagino que voy a formar esta familia con estas condiciones, con este núcleo hermoso. Entonces, ya imaginándome, esa familia va a venir, esa pareja que va a formar parte de eso que yo deseo. Muy bien, muchísimas gracias por venir, gracias por iluminarlos. Te deseo el mayor de los éxitos porque creo que la tarea que vas a emprender es para el bien de esta sociedad. Así que te deseo la mayor luz y el mayor éxito posible. Y ustedes, si se entusiasman, ahí tienen las coordenadas y ya venimos con mucho más de los astros propicios.